Nuevamente en un año más de este lanzamiento de Entepola, este encuentro del Teatro Popular Latinoamericano que nos va a reunir desde el 5 al 10 de octubre, donde vamos a poder disfrutar del mejor teatro popular. Y la verdad que desde el gobierno de la provincia de Jujuy, desde el Ministerio de Cultura y Turismo, estuvo toda la voluntad para apoyar a este encuentro desde la Secretaría de Cultura a través de la Dirección Provincial de Derechos Culturales, la Coordinación de Arte e Industrias Culturales, a cargo de Maxi Chedrese, que digamos que es quien está coordinando todo con el interior. Y este año la verdad que podemos decir que Entepola se hace más federal en nuestra provincia, porque tenemos el derrame de Entepola en muchos lugares del interior de nuestra provincia, como Palpalat, Tilcara, Abrapámpala, Quiacas, Cieneguillas, Monterrico, El Carmen, y por supuesto, en San Salvador de Jujuy, donde está la sede central, que es Cineteatro Municipal Select. Y también esta sala magnífica que va a ser parte de los escenarios que va a tener Entepola. También se está trabajando con la red de quebrada, y decirles que es una manera contundente de decir cómo el gobierno de la provincia, apoya al teatro independiente, decirles que Entepola es una de las experiencias más maravillosas que tenemos en cuanto al teatro popular, una fiesta donde el teatro es la excusa, pero que se suman todas las artes para acompañar a este fenómeno popular, social que tenemos en Jujuy. Y sobre todo destacar que hace unos años venimos poniendo un nombre a los encuentros del teatro popular. Y este año el gran homenaje es a Hernán Suárez, más conocido por todos, por Achilo Suárez, un grande del teatro jujeño, que en esta oportunidad desde Entepola y desde la municipalidad, el gobierno de la provincia se ha querido homenajear. Gracias por ver el video.